A los 28 años de historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, en realidad Radio y Televisión del Neuquén nos acompañan desde que empezamos, estoy hablando en el 2008, 2009, y bueno, realmente han sido cómplices y testigos, mutuos también, porque nosotros hemos estado permanentemente en sus cámaras, en sus radios, y bueno, sabemos que es una red solidaria la de ustedes, es un trabajo que hacen permanente, que están atentos a todas las necesidades de nuestra sociedad, y realmente nosotros estamos muy agradecidos como Fundación Feno porque siempre han estado en las buenas y en las malas, y creo que eso es lo que importa, que puedan llevar a la televisión o a una radio la necesidad y la solidaridad que nosotros nos merecemos, y que de pronto nos hace crecer, y también creo que los hace crecer como han crecido ustedes, así que bueno, les deseamos un feliz cumpleaños, son 28 años de trabajo acá en Neuquén, pero yo soy nacida, soy nativa de Neuquén, y los he escuchado toda mi vida, y bueno, hoy gracias a Dios también los tenemos incorporados a nuestra Fundación, una Fundación que hace mucho hincapié en lo solidario, entonces creemos que estamos bien alineados, así que bueno, gracias RTN por todo lo que nos han dado a nosotros de corazón.